Es por ti que encuentro una razón de vivir que habita la ilusión en mí Es por ti que la distancia en mí ya pasó y hay una seta para el dolor Música Es por ti que la distancia en mí ya pasó y hay una seta para el dolor Música Música Es por ti que encuentro una razón de vivir Es por ti que encuentro una razón de vivir Música Es por ti que encuentro una razón de vivir Música 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 Es por ti Es por ti Es por ti Es por ti Es por ti